El Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 29, ubicado en Apisaco, realiza en sus instalaciones la Semana de la Estrategia Nacional para la Creación de la Oferta Prospectiva, Pertinente y Dinámica, el Futuro de la Formación para el Trabajo, con la participación de empresarios, alumnos y egresados, informó el director Óscar Huerta González. El objetivo de esta Estrategia Nacional es lograr el escalamiento del sistema de formación para y en el trabajo, alineado a las necesidades productivas y sociales, que incorpore el desarrollo de habilidades socioemocionales y competencias específicas armonizadas a las nuevas tendencias. Para esto, debemos tener una articulación entre el sistema de formación especializada y el mercado laboral. Huerta González detalló que se busca impulsar procesos pedagógicos flexibles y promocionar sistemas de calidad considerando las nuevas tecnologías, la oferta educativa y la profesionalización de personal académico con el propósito de alcanzar espacios de aprendizaje innovador. Este es el único objetivo, es ver cuál va a ser el futuro de la formación para el trabajo, es decir, tener una articulación desde la formación del trabajo con el sector productivo. Por eso mismo, quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, los que vienen en representación de empresas, del municipio, instituciones educativas, del sector salud, etc. Se prevé que en esta semana que concluirá, el próximo 3 de junio, se registren 300 participantes en los foros, diálogos, conversatorios y análisis de casos de éxito que se tienen programados, lo anterior, con el objetivo de articular la formación para el trabajo con el sector productivo, analizar y, en su caso, fortalecer la pertinencia de la oferta educativa del SECATI 29. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.